La capital mundial de la salsa, de la marranita, los aborrajaos, la lulada, el champús, la sucursal del cielo. Bienvenidos a Cali. Ahí empieza a sonar la música de Nietzsche. No había dado cuenta de esto, que la cebra en este pedacito es un piano. Si se dan cuenta. Y esto está como chévere aquí, oye. Bueno y al fin llegamos al Cristo Rey. El camino estuvo bastante largo, pensé que era algo más cerca, pero bueno, aquí vamos. Bueno y aquí estamos, Dios mío. Está bastante enfinada la montañita, pero ya llegamos. Uy, hay un mirador. Bueno y al fin llegué donde quería. Miren esta hermosura de monumento. Wow, el Cristo Rey. Todo el mundo me dijo, ve a ver el Cristo Rey. Y pues bueno, fue lo primero que hice. Wow, vale la pena 100%. Miren qué belleza. Bueno, hoy no hay mucha gente, porque viene en la tarde. Y miren esto. La vista de toda Cali. Qué hermosura. Me encanta, me encanta. Bueno y miren, si se puede apreciar el tamaño de este monumento. Tuve que hacerlo en selfie porque estoy a contraluz. Vine en la tardecita. Miren. Hermoso. Ahorita vamos a probar algunas cosillas que venden allá abajo. Wow, mira. Sin duda, esto es lo mejor de este recorrido. Las vistas que uno tiene acá. Mira las montañas, mira los colores. Bueno y estoy probando la... ¿Cómo es que se llama? No es Lula. Champús. ¿Qué trae el champús? Puede piña, canela, lulo, limoncillo, clavos. De todo. Maíz, panela. Wow. Hielo. Hielo. Primera vez que pruebo esto. Me enamoré. Qué delicia. Bueno y esto también quería probarlo. Son las marranitas. También es de plátano maduro y por dentro chicharrón. Dios mío. No, ya aquí la dieta se perdió por completo. Miren esto. Ay, ay. Qué delicia. Yummy. Qué belleza, mira.